¿Cómo le va, Ostan Molo, especialista, amigo de la casa? ¿Cómo le va, Rodrigo Torres? Bien, me gustan verlos. Bien, hablando de ver y observar, mirar, ¿hay diferencias y este tema que vamos a trabajar en el día de hoy, o tratar yo no, ustedes deben ser especialistas, sobre ver y percibir? Y percibir. ¿Cuál es la diferencia? En realidad yo trato siempre de que uno entienda cómo estamos viendo, ¿no? Porque uno va a poder cuidarse los ojos cuando nota algún cambio, sabe si algo es normal o patológico. Todos abrimos los párpados a la mañana y vemos y pensamos que ver es espontáneo y es involuntario. Y en realidad genera mucho trabajo en nuestro cerebro todo el poder actuar en esa recepción de información visual, asociarlo en la cabeza y darle sentido a lo que vemos. Y en realidad uno es consciente de los cinco grados centrales. Ahora que nos estamos mirando solamente estamos percibiendo nuestros cinco grados centrales. Sin embargo, estamos percibiendo en el resto. Esa información es muy curiosa, ¿dónde va? ¿Va al cerebro igual? Ahora uno no es consciente de todo el resto de la percepción. Una de las hipótesis es que esa percepción que uno tiene, que va a algún lugar del cerebro, supuestamente nos ayuda después a soñar o tiene efectos neuropsicológicos en procesos del descanso y reparación de tejidos. Inclusive también es discutido cuánto nos podemos imaginar y cuánto creamos o cuánto en realidad vimos alguna vez, percibimos alguna vez, quedó guardado en la memoria, lo asociamos posteriormente y le dimos sentido. O sea, en ese momento específicamente cuando hicimos un recorte en particular, no consideramos todo el alrededor. Todo el resto. Pero el resto sí. Nuestro cerebro está percibiendo todo el tiempo. Nuestras cámaras, nuestros globos oculares son cámaras que en realidad están percibiendo muchísima más información de la cual somos conscientes. Esto está bueno entenderlo porque en muchas patologías visuales donde hay una afectación o de la zona central de la visión o de la zona periférica, cuando le hacemos entender a la persona que tiene un déficit, que en realidad está percibiendo más, lo está guardando y no lo estamos utilizando, son técnicas que nos pueden ayudar a rehabilitar parte del sistema visual. Habitualmente todos utilizamos los 5 grados centrales, pero sin embargo podemos aprender a utilizar el resto de información visual del cual no somos conscientes. ¿Tendrá un ejemplo como para poder graficar? Sí, por ejemplo, las personas que tienen glaucoma es una enfermedad donde se va afectando el nervio óptico y se va perdiendo de forma progresiva la visión periférica. Entonces esas personas pueden ver perfecto por ahí la letra más chiquitita en el consultorio o ver el rostro de una persona en la calle, pero lo están viendo de forma tubular. Y los invito a que cuando están con una persona con un glaucoma severo y esa persona ve la letra más chiquitita, pero le dice, pero yo no veo, que haga la prueba el familiar o la otra persona de hacer esto y ver... A través de un hoyo. Exacto. Entonces, yo por ejemplo, ahora te percibo solamente con este ojo, pero yo no sé si en el medio hay algo o no, y si te quiero saludar no sé si hay un obstáculo aquí. Muchas veces les explicamos de poder alimentar a su sistema visual movilizando mucho más la cabeza y aprendiendo a captar rápidamente toda la información que da esos cinco grados centrales en el paciente con glaucoma. Hay un caso de patología muy frecuente que se llama maculopatía, donde es justo a la inversa, se afecta la visión central, entonces esa persona tiene visión periférica, pero toda su vida vio como estamos viéndonos ahora y de golpe o de forma progresiva empieza a ver como si nos pusiéramos el dedo índice justo, justo en el medio. Y se ve todo alrededor. Entonces, yo ahora no percibo tu cara, pero sí percibo alrededor. Y un poquito de costado ya percibo tu cara, tu rostro. Es decir, un primer diagnóstico muy casero lo podemos hacer nosotros mismos en cuanto a esto que deseamos graficar. Luego, ante alguna alteración que podamos distinguir, recurrir al oftalmólogo. Siempre. Al doctor Torre, mejor todavía. No, cualquier colega. Pero en esos casos, ¿cómo se actúa? Bueno, es diferente si la patología es glaucoma, hay diferentes estadios, desde tratamientos con gotas, desde procedimientos quirúrgicos, cuando las gotas no alcanzan, no hay intolerancia a las gotas, en los procedimientos quirúrgicos hay diferentes opciones, desde tratamientos láser, cirugías tal vez con implantes, que alguna vez estuvimos con un bien ingeniero aquí. Hay diferentes estadios y hay cada vez más tratamientos para cuidar la visión o evitar progresión de patologías. Y en la maculopatía hay nuevos tratamientos, la maculopatía, sobre todo que es la enfermedad que afecta a gran parte de la población con los años, hay nuevos tratamientos, en general están basados en tratamientos intraoculares que se hacen con fármacos que se inyectan y se depositan en la retina y cada vez hay más esperanzas en eso, pero bueno, todavía no hay una cura definitiva para revertir el problema. Bien, decía lo del examen casero, porque muchas personas están en su casa así o así, y además, porque llegan muchas preguntas de los televidentes durante la semana cuando tenemos el momento oftalmológico. Doctor, la semana pasada fui a ver una película a un cine 3D y salí con un ardor en los ojos. ¿Qué puede ser, Darío de Bobril? Bien, en realidad no es por el 3D el ardor, puede ser tal vez cuando uno está más concentrado y fija más la vista, disminuye la frecuencia de parpadeo y se genera una evaporación aumentada de la capa lagrimal. Y eso puede generarle algún déficit, generar ardor, generar enrojecimiento. En asociación al tema de los anteojos de 3D, tal vez lo que puede suceder es que tenga algún mínimo déficit de refracción, se llama, o sea que necesita tal vez un poquitito de aumento de algo, que sea subclínico, o sea que la persona no lo note habitualmente con ambos ojos abiertos, y sería importante controlarlo, hacerle unas mediciones y evaluar si se justifica alguna mínima agravación o no, o es simplemente ocasional, a veces por la calefacción que hay ahora en los lugares cerrados, que aumenta también la evaporación lagrimal. Bien, en el cual consulta, consulta a los tambólogos. Nos quedaron preguntas, así que vamos a invitarlo para la semana que viene y a poder responder muchísimas más.